Hoy vamos a dibujar una campana navideña al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar una campanita navideña al estilo kawaii Vamos a empezar con esta formita que vamos a hacer una pequeña curva aquí arriba Y fijaros más o menos como está posicionada, fijaros que en este lado está más baja que en este Porque la campanita la vamos a poner inclinada, para tenerlo más claro vamos a dibujar aquí abajo un óvalo Muy muy, con las puntas muy afiladas, ya veréis, una cosa así Así, vale, quizás un poquito más pequeño, aquí esto lo borramos, vale, y esto lo unimos de esta manera Aquí y ahora aquí se abre, por aquí igual, aquí le ponemos una curvita Que sería, no sé cómo se dice, pero lo que hace que la campana sea una campana y suene Y luego aquí vamos a poner un óvalo, aquí otro para cada ojo, una línea aquí, una curvita por aquí, la lengua y ahora los dientecitos Le vamos a poner un circulito en cada ojo para el brillo Y aquí arriba vamos a poner un circulito Esta forma de aquí Y esta otra forma Luego borramos el interior Borramos esto, borramos esto Por aquí Eso es, y ahora una línea a cada lado Y ahora lo que vamos a hacer es entintarlo Vale, aquí luego le vamos a añadir algo porque ha quedado muy alta, lo veis, deja aquí un espacio Pero ya se me ocurrirá algo Vamos ahora con la tinta Y aprovecho para deciros a todos Que si queréis dejar cualquier sugerencia Para que dibuje cualquier dibujo navideño que todavía no lo habéis dibujado Ponedmelo abajo en los comentarios Entintamos esto Por aquí también Una rayita aquí Vamos a poner otra más, así Queda mejor Esto por aquí Y esto por acá Y ahora giramos el papel Y esto por aquí Bueno Ahora vamos a borrar todo el lápiz Y vamos a empezar con el color Pero antes que se me ha olvidado este brillito Ya está Ya está aquí la segunda parte de cómo dibujar manga Disponible en España en todas las librerías Y en Fnac, La Casa del Libro, Amazon, El Corte Inglés, Carrefour y muchas más Y descubre nuevos trucos Prepárate para convertirte en un auténtico mangaka ¿A qué esperas? Bueno, empezamos con el color Vamos a colorear la campana Que evidentemente será dorada Vamos a utilizar un amarillito Vamos a utilizar un rojo Un verde Y bueno, un amarillito un poquito más naranjita Para el interior Vamos allá Y bueno, un amarillito un poquito más naranjita Perfecto Yo quizás No, la campanita también Vamos a ponerle Naranjita Menos un amarillo Diferente Ojos verdecitos Lengua rosada Interior de la boca Negro Pizarra Vamos a colorear también el lazo Que irá de color rojo No, la acción ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! y vamos a sombrear los ojos con un rotulador negro y voy a utilizar el gris para hacer aquí la sombra así y voy a utilizar también un lápiz violeta digamos para dibujar aquí unos corazones un poquito más fuerte quizás para que se vea mejor y otro más chiquitito y con este último detalle hemos terminado a nuestra campana navideña al estilo kawaii que os parece? si os ha gustado mucho ya sabéis darle a like, suscribirse al canal y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo no hee hee boobah